Música Música Ser un romántico viajero y el temerlo continúa Ir más allá del horizonte, torremonta la verdad Aprende el mundo de mujer, contemplar la realidad Gritemos camarada por la universidad Vengan por las atitudes de calda emoción Gritemos por la vida, segunda del ideal Son viento con el alma, bendiga en el amor Ven, un romántico bohemio, tuyo sueño es el querer Ven, las amadas ya olvidadas y dejadas al pasar Y el desnudo de mujer, contemplar la realidad Gritemos camarada por la universidad Vengan por las atitudes de calda emoción Gritemos por la vida, segunda del ideal Son viento con el alma, bendiga en el amor La, 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 la Al león, yo lo llevo en mi corazón, al león, yo lo llevo en mi corazón, porque la vuelta va a pasar, yo no te dejo de alejar, soy abandón. Al león, yo lo llevo en mi corazón, al león, yo lo llevo en mi corazón, porque la vuelta va a pasar, yo no te dejo de alejar, soy abandón. Al león, yo lo llevo en mi corazón, 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 porque la vuelta va a pasar, yo no te dejo de alejar, soy abandón. Al león, yo lo llevo en mi corazón, 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 porque la vuelta va a pasar, yo no te dejo de alejar, soy abandón. Gracias.